Música Hacían de regresar de esta manera, la verdad lo firmaban en cualquier lado. Muy feliz por los dos goles, por el triunfo. La verdad que el grupo está muy unido, trabajó muy duro para esto. Hoy jugamos contra un rival muy difícil, yo creo que van a ser todas las fechas así, muy difíciles y van a ser todas finales. Muy agradecido con la gente de Puebla, siempre me trató muy bien. Y bueno, uno hace siempre el mayor esfuerzo, por suerte hoy me toca convertir, pero lo principal es que el grupo está bien y estamos en buen camino. Sí, la verdad que sí, la verdad que de ahora al final se miran todos los partidos, todos los resultados, pero bueno, yo creo que si nosotros estamos conscientes de nuestro equipo, trabajar con nuestro equipo, la verdad nosotros dependemos de nosotros mismos, así que tenemos que hacer las cosas bien. Sí, la verdad nosotros no tenemos tiempo para relajarnos, va a ser, como ya te dije, 17 finales, hoy pasamos una, van a ser todas iguales y bueno, la verdad esto trae confianza para seguir trabajando y ahora vamos a jugar más que una final a Veracruz. Como dices, el arrancar y ganando y en casa, pues la verdad que muy contento. Y sí, difícil, el equipo, los jugadores, la verdad que los que llegaron y los que estamos estamos muy conscientes de eso y yo, gracias a Dios, pues se nos dieron, se nos dio el partido, se nos dieron tres puntos contra un rival, la verdad que muy complicado, terminamos la verdad que sufriendo mucho, pero como te digo, creo que el esfuerzo que hicieron los compañeros nos alcanzó para sacar los tres puntos y pues la cancha está, no, pues está un poco de que bota la pelota, pero bueno, eso es para los dos, para los dos equipos que nos vamos a enfrentar aquí y bueno, de ahí en fuera todo está bien, es un estadio muy bonito, la verdad es chico, pero te digo, la verdad que se siente muy bien y más el respaldo de la gente. Creo que también somos bastante sólidos y bueno, te digo que tenemos muchas cosas que mejorar aún, pero es importante empezar ganando y bueno, vamos por buen camino. Sí, sí, seguro que sí, obviamente que todos los partidos son diferentes, hay veces que te toca defender un poco más, otras veces tienes la oportunidad de llegar al área, pero bueno, lo importante es trabajar para el equipo, el equipo creo que funcionó bastante bien y bueno, tres puntos valiosos para nosotros. Bueno, creo que la afición lo que quiere es un equipo ganador, estamos trabajando para ello, esto no dice nada, pero creo que es importante para nosotros, para agarrar confianza, para darnos cuenta que podemos competir y hacer las cosas bien en todo el torneo y bueno, hay que poner los pies en la tierra, seguir trabajando con mucha humildad y buscar ganar la próxima semana en Veracruz.